Escondido hay ser que venga la primera Adentro En su tierra querida nos traerá el cachillo Díaz En su guitarra arisca dichas penas y alegrías A la vuelta Vendrán buscando una flor, seguro la encontrarán En el jardín del amor, retoñado está Solito el hombre Tal vez María Luisa esté esperando su cantor No lo ve al amor, un golpir lo mora Sembrando su corazón, el surco del día pasó Volverá a dejar su sentido Dios Vamos a buscar la que falta muchachos Salito a la luz no lloren que el cachillo no se ha ido Andará guitarreando por camino sin olvido En el tallo del amor, grabado en la nieve está Su perfil montarás por la eternidad Sobre el potro del amor, no estoy viendo como ayer Quintetear un dolor y volverlo bien El mujer echando al zampateo ¡Esta cara! Vendrán buscando su corazón, el surco del día pasó Volverá a dejar su sentido Dios Una madrugada que olía a sedrón Una madrugada que olía a sedrón Oleo y alba, este gato nació Cantaban cardenales, calandrias y sorzales Qué lindo que soía, me dio el monte el barronío Te goceaba el alba, un dulce llorín El charra y el rasguido, y ese sabor del bombo Que se metió en la sangre, alegrando el corazón A tu gato, mi alma, este gato nació Lindo, 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 y que se venga la segunda nueva El sol despacito salió a mosquetear El sol despacito salió a mosquetear Y el poro del monte a la fiesta se dio El canto de los gallos, pálidos como el ruego Revuelos de sencerros que venían del corral Qué hermoso es el campo en su despertar Todo ese olor a vida, con su perfume agrete Que se mete en la sangre, alegrando el corazón Madrugando el hierba, este gato nació ¡Vámonos! 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 En esa nube de tierra que casi borra el camino Viene a cumplir su promesa el cansado peregrino La distancia no importa, solo se quiere llegar A la Virgen de Huachana, patrona de ese lugar Mucha es la gente que viene hasta de pagos lejanos Es para darle sus gracias en ese lugar sagrado Y cumpliendo con la Virgen las promesas que han tenido Se pasan toda la noche con compras, guitarra y vino ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!